Ahora tiene que estar en forma desordenada para evitar suspicaces. Hay que pensar en un susto. Un susto mal intencionado. Ahora la canasta tiene que estar vacía para que vean que no hay nada. Esto tiene que parar acá abajo. Uno, dos, tres, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Ya. Si, si no. Tenga ahí, pícalo. Tres. De vuelta no ha doble. Quince. Cuatro. Catorce. Ya ha pliado, ¿no? Ajá. Dos, dos, cerroño, ¿no? Dos. Uno, dos. Tres. Ocho. Nueve. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Siete! ¡Uno! ¡Eso, seis! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Sie! 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 6 4 Ahí está No metes los ruedas, no se me hagan Gracias Voy a ver, hasta luego Gracias Sorteo de partidas Para el día sábado 21 de marzo del 2020 Efectuado por el preparador señor Luis Machulás Gallón Gracias